Gracias, con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, público en general. Pues, me sumo a la participación de mi compañero Emiliano Ramos, en el sentido de que esta iniciativa fue tratada ayer en comisiones y fue aprobada por unanimidad de las dos comisiones en que fueron tratadas, sobre todo porque en los comentarios que se hacían era que, con la experiencia que se había tenido en Solidaridad, donde se cobra este impuesto, pues se ha estado aplicando con buenos resultados, como se observan en el mantenimiento de la Quinta Avenida, así como otras actividades que se realizan. Pero también, lo que nos viene a dar mayor certeza en la transparencia, es que los municipios que están aplicando esta medida, están de acuerdo y también ha sido propuesta de que se integre un comité ciudadano que se encargue de dar vigilancia a todas las obras que realizan. No de tomar decisiones porque éstas le competen al cabildo, pero sí de estar pendiente de qué es lo que se va a hacer y dónde se van a aplicar los recursos que se generen por el cobro de este impuesto. Así que, pues, nuevamente agradecerles que todos se sumen a esta iniciativa, ya que verdaderamente no perjudica a la ciudadanía del municipio de Benito Juárez. Muchas gracias. Gracias.